10 para Benavides en la primera vuelta, 9 y medio para Bettina Garín. Mujeres, boxeo femenino en la República Argentina. El próximo sábado, el 14, en Tres Arroyos, Ivonne Córdoba invita a local, enfrentando a Yanina Acuña, según el informe de Don Eber Agüero. Un saludo a Nebel Pereira, mi gente querida de Tres Arroyos. Y también para el colega Carlos Bayúbar, que nos va a informar de lo que ocurra en esa pelea del 14. Palo por palo, golpe por golpe. Y el gran saludo para la gente del Hotel Dorá, en Córdoba. Qué bien atienden cada vez que la delegación de boxeo de primera está allí. Y para Javier Perri, que desde Tucumán está analizando todo lo que está ocurriendo, con boxeo de primera. Para luego en la semana juntarse con los hermanos Munuera y analizar todo lo que ocurrió. En esta doble jornada. Vienen por las rutas. Salta Tucumán. Nos enorgullece tener compañeros que le meten el alma a la profesión. Como los que siempre nombramos. Y existen, señora Jessica Bob. Usted que a la vez dudó si los hermanos Munuera eran muñecos o personas. 42, 41, 40. Ley de golpe por golpe, de palo por palo. Más ha aplomado un verdadero tanquecito la Benavides. Le mete bomba arriba a Betina. Parpadea mucho Garino. Cross, urdo de Benavides. Se viene la chica de resistencia. Está muy parada Betina. 13, 12, 11. Cierra bien la chaqueña el asalto. Abre rápido Correa. Buscamos el campanazo alto. Cerraron el round. Número 2, Charito. Y no se fue bien Betina Garino hacia su rincón. No terminó la segunda vuelta con firmeza. El traslado no fue. De lo mejor, observe el esfuerzo que hacía la chaqueña para poder lograr combinar acertadamente. Y de hecho lo logró en la segunda vuelta. 10, 9 para Benavides. 20, 18 y medio. Para la chica de resistencia. La victoria que quiere empardar este duelo personal que tiene junto a Betina Garino. Recordando que en el primer choque que tuvieron, el 22 de agosto del 2009, la victoria fue para Betina Garino por puntos en 6 asaltos. Boxeo profesional el próximo viernes en Lules, en Tucumán. Campeonato argentino crucero en juego. El campeón César Crenz expone ante el local Orlando Ferías y en el semifondo Cristian Coria con Cristian Serrano. Se anuncia además a Jonathan Sañudo con Daniel Décima. Las botitas. Ahí está Hernández. Afuera, afuera. El bucal para Betina. La carrera de Garino ha sido muy dura. Diría que es la mujer. Ha tenido la campaña más dura de las boxeadoras argentinas populares. Y requiere esto una observación. A siempre de vista se nota en el reflejo. Y recuerden amigos, que el físico de la mujer no tiene las mismas respuestas que el del hombro a la hora de evaluar la carrera profesional y la respuesta de una y de otra es un tema que todavía esta actividad no cerró para el que está metido en este trabajo de los boxeadores y las boxeadoras profesionales. Ley de golpe por golpe. Garino le ha salcado la apertura, le ha sacado distancia a Benavides. Hablamos de la carrera difícil de Betina Garino que combatió con Alejandra Oliveras, con Claudia López, con Carolina Gutiérrez, la boxeadora de Córdoba, con Anita Christensen en Dinamarca y lo mencionado, con la mexicana Jackie Nava y con la italiana Emanuela Pantani. Hay mucho parpadeo y mucho voleo que llega de Benavides. Muy bien las resoluciones del Consejo Mundial de Boxeo, una charla fantástica del doctor italiano Mario Sturla, un gran amigo de nuestro tiempo en Italia, Charito, un gran experto en boxeo. Sería bueno que alguna vez la Secretaría de Deportes o algún magnate del boxeo profesional traiga a esta gente para educarnos más aún en disertaciones valiosas. El doctor Sturla habitaba Pavia. Allí vivía Iberaldo Costa Acevedo. ¡Pausa y volvemos!